Música Que onda confis como estan espero que se encuentren de maravilla yo soy el Xavid en un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno confis ya me estaban pidiendo demasiado aquí los del clan que ya subiera ya se había en un video de Clash Royale O un gameplay de Clash Royale así es de que pues bueno ya saben que el Xavi los quiere mucho confis y por eso los consiente subiendo lo que es el nuevo gameplay de Clash Royale Y pues bueno que mejor empezando ya se había mencionándoles que ya soy nivel 7 confis Claro que si ya soy nivel 7 y he subido lo que es la arena 6 pero la verdad es que tiene sus versus perdón a ver tiene sus contras Este tiene sus pros y sus contras confis porque pues bueno resulta que ahora que ya soy nivel 7 y que estoy en la arena 6 Pues bueno me he topado ya sea bien con algunos jugadores que son un nivel mayor que yo o ya sea bien que tienen mejores cartas Así es de que bueno eso se debe a que pues obviamente yo no le he metido mucho dinero a lo que es el Clash Royale Ya yo creo que si le hubiera metido ya una cuanta lana igual ella tuviera lo que son algunas cartas un poquito más chingonas Pero bueno todas las cartas que tengo hasta el momento que me han salido confis todas las que me han salido hasta el momento La mayoría han sido ya sea bien en lo que son los cofres este que te dan por ganar lo que son las coronas Y ya sea bien también por los cofres antes que te otorga ya sea bien lo que es el juego como es el cofre aquí este que tenemos Que bueno precisamente ya de una vez lo vamos a abrir me dejaban de dar lo que son los gemas, dos cartas para los duendes, seis para el bombardero Algo que realmente no me funciona absolutamente para nada bueno por lo menos así yo hasta el momento lo he notado Vamos a abrir de una vez lo que es el cofre de plata y bueno me dan seis cartas para lo que es el esqueletín Lo que es el cohete que la verdad el cohete que la verdad no he podido este bueno más bien no he querido ya sea bien subirlo de nivel vaya no Así es de que pues bueno confis que es lo que vamos a hacer el día de hoy Bueno pues el día de hoy vamos a poner lo que es un mazo de cartas contra otro mazo de cartas Así es confis bueno se escucha medio complicado pero la situación es de que está muy chido lo que es este pedo Y ahora les voy a explicar el por qué Pues bueno como les estaba comentando que ya soy nivel 7 y que estoy en una nueva arena Pues obviamente tengo que mejorar lo que es mi mazo de cartas Por lo tanto voy a poner lo que es un mazo de cartas con mucho elixir que bueno en este caso el coste del elixir es de 4 Contra uno que es de elixir 3 que como podemos ver la mayoría de las cartas son nada más de elixir de 2, de 3, de 4 y de 5 Ok y eso porque lo acabo ya sea bien de modificar confis ¿Por qué? Bueno pues resulta que bueno la verdad es que el elixir de 4 tarda demasiado obviamente Es algo lógico que tarda demasiado en cargar lo que son algunas cartas Por lo tanto me atacan más pido y no me puedo defender tan fácilmente Obviamente si puedo atacar, obviamente si puedo atacar así como que más o menos Puedo atacarlos muy bien pero defenderme cuesta mucho trabajo por lo mismo De que mis cartas de defensas pues obviamente son de bastante elixir Como pueden ver que es la mosquetera que es de 4 de elixir Tenemos lo que es la bruja que es de 5 de elixir Y también tenemos lo que es el... ¿Cómo se llama? Y también tenemos lo que es el... el este... el rayo perdón Lo que es el rayo o el trueno que es de 6 Entonces la neta es de que si está medio clicado este pedo Pero es que también me ha hecho 2 o 3 paros al momento de enfrentarme con enemigos O bueno ya se bien con rivales un poquito más fuertes Así de que pues bueno me di a la tarea de poder crear lo que es este elixir Probando cartas pero obviamente, obviamente Al momento de estar probando lo que son las cartas También hemos estado ganando lo que son coronas para lo del cofre del clan Confis, efectivamente señores Estamos ya se bien ya casi para competir por lo que es el cofre del clan Y bueno ya lo llevan, ya lo llevan todos los Confis Ya lo llevan ya se bien en lo que es el nivel 3 Muy bien, ya lo llevan ya se bien lo que es el nivel 3 Y la verdad es que eso está genial Ahí acabamos de ver que acaba de subir 2 más de corona No sé quién es el que esté en línea en este momento No sé quién es el que está ahí en línea Déjenme ver, no, obviamente aquí no me muestra nada Pero bueno, entonces acaba de subir 2 coronas más Entonces Confis, pues bueno Eso es lo que vamos a hacer lo que es el día de hoy La verdad es que bueno, muchísimas gracias a todos los Confis Que han hecho su mayor esfuerzo Han hecho lo que es su mayor esfuerzo Por ganar lo que son las coronas Que pues realmente se solicita Que somos poquitas personas Pero le hemos estado dando caña Y la neta es que eso está muy chido Y vamos a demostrarles Que aunque seamos nada más 10 personas O 12 personas realmente las que estamos activas Pues bueno, aún así nos faltan 4 días Para poder desbloquear lo que es el cofre Y hasta el momento llevamos 900 monedas Y 150 cartas para cada persona del clan Obviamente hay que tomar en cuenta señores Que aquí como podemos ver lo que son los cofres Ahí Manolo lleva lo que es 100 coronas Ya sea bien abonadas aquí a lo que es el cofre del clan Lo que es Rocky Fuller YouTube También lleva lo que es 90 Selegan YouTube también lleva 81 coronas Enak lleva 78 Yo llevo, ya sea bien, yo llevo acumulado 71 coronas Itachi lleva 65 Al igual que bueno, más o menos Minato También lleva ahí lo que son 65 Y ya después de ahí le sigue lo que es Coolpanda Coltrane Este... O... O... Lo que es Coltrane Lo que es este... La señorita Brenda También está ahí Ok, perfecto Y este... Le tenemos a lo que es el buen Kevin Que lleva 3 Ok, entonces Lo que podemos ver aquí Que es el 12 y el 13 Que es Rocky el Pro Y Crasher Full No llevan... Ok, no llevan ninguna corona asignada Bueno, bonificada o acumulada Entonces esos que están en cero Obviamente no les va a tocar absolutamente nada Confis ¿Vale? Estos que vemos en la parte de aquí abajo Nos dice que no forman parte de esta temporada Del cofre del clan Realmente no entiendo por qué Ya que todos entraron en determinado momento Así es de que Pues bueno La verdad es que no sé cómo esté este pedo Pero bueno Aquí nos dice que estos 4 personas Estas 4 personas Que... Bueno, que realmente O sea, la mayoría de las 4 De estas 4 personas están inactivas Entonces, bueno Tampoco no... No le veo así como que mucho rollo El que se me haga mal onda Que no les den nada Entonces están así como que muy poco activas Entonces, pues bueno Obviamente no les va a tocar Absolutamente nada Confis Únicamente les va a tocar A los que son de esta temporada Y a los que ya llevamos Ya se habían algunas coronas Asignadas En este caso Acumuladas ¿Vale? Pues bueno, confis La neta es que ya estamos en el nivel 3 Ya nada más nos faltan 7 más Para poder abrir lo que es el cofre del clan ¿Vale? Entonces, confis A lo que vamos El día de hoy Como les estaba yo comentando Vamos a poner a prueba Lo que es el elixir Ya sea bien de 4 Contra lo que es el elixir de 3 Y para que vean Que el elixir de 3 La neta es de que si funciona La verdad Si me he echado 2-3 rounds Con el elixir de 3 Y la neta es de que si funciona ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más voy a hacer Lo que es una pequeña modificación Y la pequeña modificación Es de que voy a agarrar Uno Que sea Ya sea bien de defensa Y es que la verdad Miren confis Me he topado con lo que es este Me he topado con lo que es El mortero confis Y la neta está Super genial Tiene lo que es un daño De área de 130 Y tiene 726 de vida Entonces la neta es de que Está muy chido Confis Miren y ya vio Aquí ya lo acabamos de aumentar Está excelente La neta es de que está muy chido Y tenemos aquí lo que es El ¿Cómo se llama? A lo que es el mago Que no lo he utilizado Muchísimo últimamente Ya me dieron también Lo que es La ballesta Que la neta está muy muy chida Pero también se la chingan De volada Entonces así como que Tampoco no me ha convencido Bastante Y pues no Realmente creo que Lo que vamos a agarrar Ahorita va a ser A lo que es Valkiria Porque últimamente Me he topado Ya sea bien con unos Me he topado con algunos Enemigos O con algunos adversarios Que la neta Traen también lo que es El ejército de esqueletos Y me cuesta también Así como que Entre comillas De repente está medio cabrón Podérmelo chingar Así es de que Pues bueno Vamos a dejar a lo que es El mini peca Porque el mini peca También de alguna forma Hace paro Realmente no tenemos Así como que Realmente no tenemos Así como que Ataque por aire Entonces también Eso también le hace Un poquito más complicado Pero bueno Ahorita vamos a ver Lo que es ese pedo Primero vamos a jugar Ya sea bien Con lo que es el elixir De mayor Perdón con el mazo De cartas Que es de mayor elixir Y vamos a ver Que tal nos va Confis Espero que nos vaya Super chido Vamos a darle Donde dice batalla Vamos a ver Nos va La neta es de que Si lo veo un poquito complicado Pero no es difícil Así de que Pues bueno Yo siempre que inicio Siempre les doy acá Como que el viento Si tan tan No se acabó el pedo Ahí vemos que luego Luego empieza a lanzarme Lo que es acá Este a los duendecillos Yo me voy a esperar Un poquito más A poder juntar Lo que es el mazo elixir Y le voy a mandar Ya sea bien A lo que es el globillo Vamos a mandarle Lo que es el globo Y al mismo tiempo También le No pinche globo estúpido Ay no puede ser No puede ser señores De verdad no me la creo Neta que no me la creo No me gusta Que hagan esas mamadas Que pongan ahí Enemigos ya sea bien En medio Porque de esa forma Enemigos ya sea bien En medio Porque de esa forma Hacen que Que mis soldados Vaya que mis soldados Se desvíen Confis Eso no está chido Eso no me late Así de que Pues bueno Ya pensamos ahí Vamos perfecto Y es que eso Eso es lo bueno De la valquiria Confis Eso es lo bueno De la valquiria Que en ese caso Pues obviamente Bueno me chinga de volada Lo que es el ejército De los Cómo se llama Al ejército De lo que es Este Cómo se llama El ejército De los esqueletos Y bueno Pues vale Cuidado Cuidado Con este carnal Que no sé Que acaba de arrojar Ese es el Miren Confis Ese es precisamente Es el que yo les estaba diciendo Que es el El cómo se llama Ah se me fue el pinche No hombre Bueno este güey Cómo chinga la madre Con su puto Pinche barril Güey No mames Que pedo Venga 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 No pasa nada No pasa nada Y vale Vamos a darle aquí Rápidamente No mames Hoy güey No mames Vale 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 Y arrojamos también A lo que son los Bendecillos Perfecto Venga Denles en su pinche madre Denles en su pinche madre Pinche madre Güey No mames Pinche mendigo Órale perro Ahí te va mi pinche barril Ahí te va mi barril Maldito chino La neta es quien sabe Si sean chinos Confis La neta yo ya lo estoy dudando De que sean chinos Entonces bueno miren Esto como estamos viendo Ahorita precisamente En este momento Esa es la situación Confis O sea la situación Es de que este Se tarda demasiado En cargar lo que es El elixir Y obviamente bueno Tampoco no me dan Así como que mucho chance De atacar Entonces bueno De alguna forma Me tengo que defender Lo más rápido posible Porque si no Me chingan de volada Como la acabamos de ver En este momento Entonces bueno Vamos a agarrar Y vamos a lanzar A lo que son las mosqueteras Y atrás de las mosqueteras Vamos a lanzar A lo que es el globo Y de este lado Vamos a lanzar Ya sea bien A lo que es el barrilillo Para que de esa forma Mira no mames Güey Puto globo Sigue tu camino Maldita sea Güey Ay pinche globo Compa No lo puedo creer No lo puedo creer Confis Neta que no lo puedo creer Y eso es lo malo Eso es precisamente Lo malo Confis Eso es lo que a mi No realmente No me gustaba mucho Miren Y ya la cagué Si a huevo Ya la había cagado Confis Ya la había cagado Ni pedo Entonces eso es lo malo De tener lo que es El elixir El elixir Vaya de lo que es bastante Porque precisamente Suele suceder esto Que como se tardan demasiado Las cartas en cargar Entonces la verdad Es que si me cuesta Muchísimo trabajo El poder Combatir Ya sea bien A lo que son Los enemigos Vaya no Ya sea bien Me tardan Se tardan demasiado Y me cuesta mucho trabajo El dejarlos cargar Y en lo que están cargando Las cartas Pues obviamente Me están chingando Entonces la neta Eso no No está muy chido Entonces bueno Pero por otra parte Tenemos lo que es el otro Que es este mazo Que está entre comillas Un poquito mejor Porque bueno Ya con 10 elixir Por lo menos Con 10 elixir Bajamos a por lo menos Mínimo 3 o 4 cartas Así de que Venga Vamos a darle señores Vamos a darle Lo que es Al elixir Y este Bueno A lo que es la batalla Perdón Es el nivel 7 No puede ser Espero que no tenga cartas Muy acá El otro contrincante La neta No tenía cartas chidas La neta O sea El otro compa No tenía cartas chidas Así Muy chidas Que digamos Y bien le pude haber dado En su madre La neta Bien le pude haber dado En su madre Sin tanto rollo Sin tanto rollo Perfecto Ahí tenemos A lo que es la valquiria Ok Perfecto Le arrojamos aquí Lo que son estos compitas Y al este wey Le vamos a arrojar Esta madre Como se llama El ejército De los esqueletos Vamos a acompañar A los esbirros Acá de este lado Perfecto Acompañamos a lo que son Los esbirros Parece que se han ahí Salvado estos compa Pero ya no va a llegar Obviamente Ya no van a llegar Perfecto Y vamos a acompañar A lo que son Las bolitas de fuego Excelente Venga venga Si se puede Si se puede señores Ahorita Bueno con este Con este tipo de Cartas confis Con este tipo de Maso de cartas Es un poquito más fácil Porque ahorita Nada más es así Como que El tratar de luchar El tratar de defenderse Etcétera Etcétera Entonces La neta Es que En ese aspecto Está chido Porque por el momento Nada más es así Como que Defenderse De lo que es El enemigo Para que no haya Así como que Tanto pedo Vaya Ya cuando llega Lo que es El elixir doble Entonces ya es Cuando empieza A ponerse Lo más chido Porque empiezas A bajar Más y más Y más Y más cartas Y eso está genial Entonces Pues bueno Ahorita por lo tanto Nada más es así Como que Irnos lento Ir atacando Acá Poco a poco No desesperarnos Más que nada No desesperarnos Vamos a agarrar Aquí a estos bueyes De acá Porque bueno La verdad Es que eso es lo malo Que no tengo Como poderme defender Ya sea bien Por lo que es Este Por tierra Vaya No tengo como Defenderme Por tierra Y la neta Es que está Muy muy cabrón Entonces Tengo que estarme Defendiendo mucho Y miren Este carnal Tiene casi casi Este carnal Tiene más o menos Lo que es el mismo El mismo ¿Cómo se llama? Ah vale madre Tiene lo que es El mismo mazo de cartas Bien Aquí vamos a empezar Y hay que tomar en cuenta Confis Que hay que tener Muchísimo cuidado Con las cartas Que nosotros bajamos Porque bueno De esa manera Obviamente Hay que tener Muchísimo cuidado Porque de esa manera Tenemos que ir Atacando poco a poco También para que no Nos los vayan Chingando a todos Al mismo tiempo Yo por lo regular He tratado O ya sea bien He estado intentando ¿Cómo se llama? He estado intentando ¿Cómo se llama? Tratar de atacar Por ambos lados Pero la verdad Es que luego O sea De repente Si está un poco complicado La neta es que Pues de repente Si está un poquito Un poquillo complicado Porque Cuesta un poquillo También de trabajo Vaya ¿No? Me cuesta un poquito De trabajo El estar Defendiendo Y atacando ¿No? Entonces la neta es que Si es un poquito complicado Ya me van a chingar Ahí lo que es una torre Ya ni pedo Y vamos a bajar Aquí lo que es la valquiria Que esta se la sacaba En chinga también Y vamos a seguir Acá de este lado Vamos a lanzar aquí A este confi Y vamos también A lanzar a nuestros compadres De aquí Que la verdad Yo digo que ya me ganó Ya me ganó Confis Entonces este compa Como pudieron ver Confis Este compa Tiene lo que es El mazo igual Del mismo elixir O sea digamos No tiene así como que Mucho elixir Y tiene Lo chido digamos Aquí me acaba de dar Lo que es una idea Porque en este caso Me acaba de dar una idea Porque puedo agarrar Y digamos que De cierta forma Podemos quitar A lo que son estos Y más bien Agarrar Y usar a lo que son Las mosqueteras Para poder chingarme A lo que son Los pinches esbirros Que son bien putos Castrosos Que la neta O sea no mames wey Esos weyes O sea van por tierra Y aún así te chingan Van por aire Y aún así te chingan Entonces dices Wey no mames Que pedo no Pero bueno Me acaba de dar ahí Lo que es una pequeña idea Para poder ya sea bien Continuar lo que es este Eliminando a lo que son Los esbirros Que nos vienen Ya sea bien por aire La neta es que Si está complicado Confise La neta es que Está complicado He estado poniendo Varias cartas a prueba Entonces Antes Creo que en esta Aquí la tengo Antes tenía Por ejemplo Tenía lo que es este Y bueno Tenía lo que era La casita Tenía lo que era La casita Y tenía Bueno mira Ese es el mortero Lo cual saben que Mejor voy a poner Lo que es el espejo Vamos a poner El espejo Por este Ya que igual Nos puede servir En algún momento Este es un elixir De tres O sea ya no es De dos Ni de cuatro Este es un elixir Medio Entonces Igual y nos puede Funcionar La neta es de que Está medio complicado Confise La neta es de que Si está complicado Cuando no le metes Varo Cuando no le metes Varo A lo que es el Clash Royale La neta es de que Si se vuelve un poco Más complicado Porque tienes que ir Así como que Tienes que dedicarte Mucho a lo que es El clash Para que te puedan salir Cartas más chidas Vaya no Y la neta es de que Yo a veces no tengo Tiempo para poder Estar aquí como que Todo el día Jugando en el Clash Royale Entonces Pues bueno Vamos a dar Lo que es batalla La neta es de que No hemos ganado Ni siquiera una puta Vamos a ver si podemos Contrar este Confi Vamos a ver si podemos Contrar este Confi Vale Y vamos a poner Aquí lo que es La casucha Perfecto Vamos a poner ahí Lo que es la casucha Y vamos a también A poner Vamos a poner Lo que es la otra casita Perfecto Y vamos a intentar Atacar Bueno no La neta es de que Lo veo un poquito Complicado Pero igual no lo veo Difícil Vamos a intentar Atacar con lo que Son las flechas Porque esta pinche Ruca como que Ya se está pasando De lanza Entonces Venga vamos a Torraros acá De estado Y volvemos con Lo mismo Confi O sea realmente Volvemos a lo mismo No tienen un Elixir muy bueno O sea digamos Muy fuerte que digamos No tienen un elixir Muy fuerte que digamos Pero la neta es de que O sea No entiendo O sea es que de verdad Yo no entiendo Como es que se tardan Demasiado mis cartas Vean o sea No lo puedo creer O sea ya En lo que En lo que En lo que avanzan Las pinches cartas Ya me dieron en mi madre Entonces la neta es de que Si está Si está medio complicado El pedo Si está medio complicado El pedo Ok lamentamos acá Lo que es el barril Vamos a ver si podemos Hacer algo Vamos a ver que cartas Que otras cartas tiene ahí El confi este Tiene cartas igual De poco elixir Pero también tiene Lo que es el espejo También tiene lo que es El espejo Entonces Ah que pendejo No mames Ya ni pedo Bueno ya ni modo Entonces la neta es de que Si está Si está un poquito complicado Porque no he podido Encontrar un mazo Que realmente Me funcione bien Vaya no No he podido encontrar Un mazo que me vaya bien Y la neta si De esa manera Pues si está Si está medio complicado Miren por ejemplo O sea no mames O sea todos Todos son de 4 4 y una de 5 Y me tengo que esperar Hasta que puedan cargar Por lo menos Para bajar una Que la neta va a estar Un poquillo más complicado Miren ya bajé uno Y ahí me tengo que volver a esperar Para que pueda bajar Lo que es otra carta De las que bueno Más o menos Me pueden echar la mano Entonces la neta es de que Si está medio complicado Confis La neta es de que Si está un poco complicado Y más con esta Pincha ruca de la valquiria Más con esta Pincha ruca de la valquiria Porque no le puedo arrojar Ya sea bien lo que es No le puedo arrojar Ya sea bien lo que es Este Como se llama El ejército de los De los esqueletos Por la misma situación Vaya no Por la misma situación Vale 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 Ok Parece que ya me van a chingar Otra vez Confis Parece que me van a chingar Otra vez Perfecto Aquí arrojamos Y de una vez Chingue su madre De una vez Arrojamos aquí Y es que arrojó Otra vez a la pinche Valkiria Confis Arrojó otra vez A la pinche Valkiria No puede ser Y es que eso es lo único Malo Que ven el enemigo Y se regresan O sea wey No mames Ve directo al pedo O sea no mames Ve directo al Punto confis No te me regreses No mames Mira Mira este carnal O sea weyes No mames Acaba de bajar Lo que es el ejército Tres veces Lo acaba de bajar En un ratito Confis No mames Que pedo cabrón Bajo tres veces El ejército De pinches esqueletos En un ratito No mames Ay no lo puedo creer Así es de que La verdad es que Está muy muy cabrón Está muy cabrón El que El como que Como que Chinga Últimamente Sando muy putas trabas Ay o sea Está muy cabrón Encontrar lo que son Las cartas Para yo poder Ya serían de alguna manera Poder a contraatacar Confis La neta De que está Muy muy cabrón Ay así de que Pues bueno confis Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy De aquí de Clash Royale La neta es de que No he podido encontrar Algún mazo Para poder jugar Ya sea bien Eh Como se llama Eh Para jugar bien Al 100% Y que bueno De alguna manera Les pueda dar batallas Por una parte Tengo buenas cartas Siento yo Que tengo buenas cartas Pero tiene mucho Tiene demasiado elixir Por otro lado Tengo lo que es Un mazo de cartas Con poco elixir Pero con muy poca defensa Entonces la neta Está cabrón El pedo confis La neta está muy muy cabrón Lo que es el pedo Así de que Pues bueno confis Si te ha gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Ya sabes Regálame lo que es Un maldito like En este maldito canal Pesa mucho Y si es la primera vez Que estás viendo Ya sea bien Lo que son mis videos Y estás de visita Aquí en mi canal Pues bueno confis Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Absolutamente Nada confis ¿Vale? Así de que Pues bueno Ya saben que aquí abajo Está en la descripción Del video Están lo que son Mis redes sociales Y el nombre De lo que es Este El clan Donde estamos Obviamente Actualmente Si te quieres unir Eres realmente bienvenido Lo único que necesitas Nada más Son 200 copas Para poderte unir ¿Vale? Así de que Pues bueno confis Yo me despido Ya sea bien Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito En su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Bye bye Puta madre No mames No pude ganar Ni una puta batalla Es en serio No mames Que malo soy